¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida seas a este canal. Soy Jerry Sánchez y el día de hoy vamos a hablar, vamos a iniciar una miniserie. No sé si te acuerdas de las miniseries. Hace mucho tiempo que no hacíamos una. Y decidimos regresar a este formato que le ha gustado a tantos y ha ayudado a tantos a lo largo y ancho de nuestro planeta. Entonces esperamos elevar la conciencia, esperamos elevar tu vibración y que seas tu mejor versión. El tema de hoy es algo que a muchos les llama la atención y quieren saber mucho cómo hacer que ella invierta emocionalmente en ti. Cómo hacer que ella siempre piense en ti. Cómo hacer que ella esté pensando en qué estás haciendo o qué es de ti o en hablarte o mandarte ese WhatsApp, etc. Y es justo lo que vas a aprender en esta miniserie. El primer tema y uno de los más importantes y si no has venido con nosotros al infame y también famoso seminario de Atracción Irresistible y Hombre Supremo. Es momento de que te inscribas porque aquí vemos todo hacia adentro. Nos adentramos en este mundo de la atracción, seducción, tu mejor versión y tu versión más alfa. Las fechas están acá arriba en esta página ya sea de YouTube o Facebook donde nos estés viendo o nuestra página oficial jerrysanchez.com. Ahí están las fechas y ya puedes acceder desde ahora dando clic aquí abajo o en alguno de los banners que te van a aparecer para que te inscribas en este momento. Y aparte es tu lugar. Bueno, el primer tema y el más importante de todos y el que, bueno, insisto, no es el tema más importante, es de los principales porque este engloba varios de los demás. Pero el primero es ser un buen storyteller o ser una persona que sabe contar historias. Y para esto, lo más importante es que tengas historias. Entonces, si no tienes historias que contar, si no sucede mucho en tu vida, si no haces muchas cosas o si no has vivido lo suficiente, lo más probable es que no tengas mucho que hablar o mucho que contar. Ese es uno de los errores más graves de la atracción, seducción y en el camino del alfa. La mayoría quiere ya estar ahí, quiere estar en la cima, pero sin transitarla. Recuerda que es sumamente importante todas las vivencias que tengas. De hecho, sirven como anécdotas o sirven para un futuro simplemente recordar en dónde empezaste y dónde estás ahora. Entonces, lo que más te recomiendo es que recopiles. Por ejemplo, puedes hacer un ejercicio ya que anotas cinco de las mejores historias que te hayan pasado. Mira, no hay nada más también seductor para una mujer que un hombre que también sabe ser humano. Y no todo el tiempo es perfecto y no todo el tiempo es este. Todo el mundo tiene la idea de alfa como James Bond, que no te mueves y eres como un robot y nada pasa y eres perfecto. No es nada. Nada es una mentira más grande que esto y esto está muy lejos de lo que realmente es. Entonces, esta parte humana también hay que saber cuándo ser esa persona humana e incluso mostrar un poco de vulnerabilidad con ella. Es crucial y es crucial que sepas cuándo exactamente esto lo vemos en los seminarios. Pero bueno, para no desviarnos de este tema, es cuándo contar estas historias, en qué momento contar estas historias, lo vemos después. Pero primero, que tengas historias que contar. Si eres alguien que está todo el tiempo en la cueva y no hace nada y es un seductor de escritorio, como muchos existen y muchos que no viven la verdadera vida de un alfa, sino solamente saben hablar acerca de ella, pero realmente no llevan nada a esto a su práctica. Lo puedes ver en la vida de estas personas. Esto no te va a llevar más que la frustración y el fracaso, porque no importa la cantidad de técnicas que te sepas, no importa la cantidad de muletillas que tengas preparadas o historias. Entonces, si pasan las adecuadas o el adecuado número de citas con ella, se va a dar cuenta que eres no más que un impostor. Y eso es lo peor que te puede pasar, porque una mujer que ha sido defraudada o que se siente engañada es la peor pesadilla de un hombre. Entonces, no tienes por qué mentir. Tú puedes forjar a cero, puedes ser tu mejor versión y nada más tienes que venir con nosotros, dejarnos hacer nuestra chamba. Y después de eso, tú puedes ser tu mejor versión. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que empezar a forjar a cero, tienes que empezar a tener historias. Por ejemplo, si hoy tienes miedo de salir a vivir o tienes miedo a equivocarte, que esto es algo de las trampas más grandes, tanto como emprendedor, como un alfa en crecimiento, es el miedo a equivocarte, el cómo le hago, porque nada más conozco a esta chica, o cómo le hago para, o se esperan a tener estas historias con ella. Este es el siguiente error, el esperarte para que ella le dé sentido a tu vida y le dé motivos a tu vida para poder empezar a forjar a cero junto con ella. Esta es una idea muy romántica. La realidad es que las mujeres esperan que tú ya tengas esa vida fun, que ya tengas esa vida alfa y que ya tengas las suficientes experiencias para que la tomes de la mano en el camino de la vida y le muestres el mundo. A una mujer le gusta un hombre líder, un hombre que se encargue de las situaciones, un hombre alfa, un hombre que sea alguien que ya haya estado ahí y le enseñe el mundo y ella pueda relajarse en su feminidad y tú puedas mostrarle todo lo que sabes, todo lo que eres y todo lo que está por entrar a su realidad, porque recuerda que ella prefiere entrar a tu realidad. La mayoría de los hombres beta busca entrar a la realidad de ella. Y esto no es peor. No hay cosa peor que un hombre que no tiene una realidad fuerte, un hombre que no tiene una realidad abundante. Entonces, esto no quiere decir, porque muchos dicen, es que no tengo dinero, es que no puedo, porque no, bla, bla. Todas esas son excusas, porque el que realmente quiere puede. Entonces, desde ir a andar en bicicleta en un lugar exótico o llevarla a algún lugar a bucear o llevarla a algún cenote o descubrir algo interesante, unas ruinas o vaya, hay muchas cosas gratuitas que puedes hacer y que no te cuesta nada, levantarte nada más de la cueva y empezar a vivir. Recuerda que a fin de cuentas somos memorias, somos historias y probablemente tienes muchas muy buenas que contar. No nos dejes sin saber esas historias. Ellas están deseosas de escuchar tus historias, porque tú vales por todo lo que has vivido, por todo lo que eres, pero no tengas miedo de mostrar esa persona que eres, porque eso es lo que te hace grandioso, eso es lo que te hace único. No va a haber nunca alguien más que tú. Nunca va a haber otro tú. Esas vivencias, esa convivencia, esa conjunción de situaciones, esa conjunción de actividades, de características, de tu personalidad, vaya, todas estas cosas para que se juntaran. La probabilidad es muy, muy baja. Honra que estás aquí conmigo, honra que estás aquí viendo esto y empieza a vivir. No tengas miedo de equivocarte. La realidad es que lo tienes que hacer. Parte del camino del alfa es fallar. De hecho, algo que les digo a mis alumnos y a mis discípulos más cercanos es, no te estás equivocando lo suficientemente rápido. Tienes que equivocarte lo más rápido posible, porque entre más rápido te equivoques, más vas a vivir, más experiencia vas a tener, más cosas vas a tener por contar y más te vas a acercar a esa mejor versión que tú quieres. Recuerda también que ellas son absolutamente emocionales y todo el tiempo quieren estar sintiendo, todo el tiempo quieren sentir buenas emociones, emociones positivas. Si eres alguien que es proveedor de emociones positivas, ella va a querer estar al lado tuyo, va a estar pensando, ¿dónde estará? ¿Cuál será la siguiente aventura? ¿Qué me tendrá preparado? ¿Qué será lo que sigue? Estoy expectante de que este hombre me busque, me llame, me mande un mensaje, porque tanto pasa en su vida que es un hombre de tan alto valor que quiero pertenecer a esa realidad. En cambio, si nada sucede en tu vida, si no tienes historias que contar, lo que pasa es simple y sencillamente ella va a decidir no formar parte de esta realidad porque es como decirle, no pasa nada, es muy aburrida mi vida y pues bueno, este soy yo y me tienes que querer así como quieres. Es algo muy arrogante el pensar que una mujer te va a querer nada más por el simple hecho de ser tú. Estas de las grandes mentiras que vivimos hoy en día no es cierto. Una persona no te tiene que querer por el simple hecho de ser tú. La realidad es que como hombre tienes que crecer y tienes que ser tu mejor versión. Por eso es que tenemos esta disparidad en que hay hombres que tienen y gozan de más beneficios que otros y hay quienes tienen más recursos que otros y hay quienes tienen acceso a este tipo de chicas de mayor valor y de más feminidad porque son simple y sencillamente imanes de este tipo de chicas porque ¿quién no va a querer una vida divertida? ¿Quién no va a querer pertenecer a una realidad divertida? A ver, por ejemplo, si yo te diría escoger, prefieres estar con esa persona, todos tenemos esa persona que nos hace reír todo el tiempo y nos hace sentir mejores y eleva nuestra vibración, etc. ¿Prefieres estar con esa persona o prefieres estar con una persona miserable que todo el tiempo se queja, que no está viviendo su mejor versión, que vibra abajo, que es aburrida y es tóxica? La pregunta se responde sola. Por más que quieras esa persona, va a llegar el momento en el cual no vas a querer estar con ella. Entonces, ponte en el lugar de ella y entiende cómo ellas simplemente quieren estar alrededor de emociones positivas, experiencias positivas o experiencias que ellas consideren positivas porque también está ese lado, ¿no? Pero bueno, tú lo mejor que puedes hacer como hombre alfa en crecimiento es tener una vida, vivir, hacer cosas, hacer cosas nuevas, atreverte a salir del capullo, del caparazón, de la cueva, de la masturbación y atreverte a vivir. Empieza a vivir porque memento mori, no vamos a estar aquí para siempre. Empieza a comunicar que eres ese alfa y no lo hagas tanto por ella, hazlo por ti. Hazlo por llevarte lo mejor de esta vida, hazlo por forjar a cero y hazlo por dejar este mundo mejor de como lo encontraste y las demás cosas van a venir solas. De hecho, las chicas son una cualidad, son una característica emergente. Tu éxito con ellas es una característica emergente a partir de estar forjando cero y ser un hombre de alto valor. Entonces, bueno, empieza a vivir, empieza por compartir este video, empieza porque te valga madre, es que tiene que estés creciendo como hombre, eso es el mayor orgullo que puedes tener. Comparte este video, no solo lo seas un seductor de escritorio y en silencio, compártelo con los demás. Necesitamos más hombres como tú, necesitamos un ejército de cambio en este tiempo de no filosofías. Dale un me gusta, dale pulgarse arriba y nos vemos en el que sigue. También hay otro video que me gustaría invitarte a que vieras, que es el de Memento Mori. Es una filosofía que tenemos en este tiempo de no filosofía aquí en GS que es simple y sencillamente, puede ser este tu último día aquí. Entonces, vive la vida como si fuera el último día, Carpe Diem, Memento Mori y a forjar a cero. Nos vemos en el que sigue y hasta pronto.